Música Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Nairo Que tal, que tal, estamos aquí en una Joe Ranked En este caso voy a jugar con Afrodita Y como vemos, he baneado a Mercurio y a Kali Y él ha baneado a Rama Y posiblemente me bane otro físico, ¿no? Me voy a preparar a Poseidón, ¿vale? Me voy a preparar para jugar con Afrodita Porque, no sé, la veo, Afrodita, la veo un pick bastante malo En uno para uno Pero bueno, anda, mirad, contra a Hell ¡Puf! Contra a Hell, va a ser guapa la lucha, ¿eh? Va a ser bastante guapa Contra una Hell 10 Lucha de Healing ¡Qué bien! Pero ella pega más que yo Sin dudarlo, ¿no? Lucha de Healing Lucha de Healing, ¡qué bien! A piar esto Vale Lucha de Healing Me hace Stacks Libro de Tot Como primer ítem Y no sé, contra a Hell Me pillaré No sé Ya veré, a ver A lo mejor viene aquí a molestar Pero bueno De momento De momento voy Voy aquí Y bueno Qué comentar contra una Hell, ¿eh? Tanto ella como yo Tenemos Healing A ver A ver qué pasa Qué lento hace Afrodita al bufo No pasa nada Ella tampoco Ha venido a línea No sé Qué se ha pillado ella Pero bueno Vamos a ver Qué lento voy Me va a dar tiempo A pegarles a estos Ella está tardando muchísimo En hacer el bufo No sé Qué ha hecho Ah, ahora Vale Vale Vamos aquí Que ya está seca De maná Vamos aquí Que nosotros Vamos a pokear Vamos aquí A pegarle un poco Uy Le he pegado muy duro ¿Eh? Le he pegado muy duro Ya tengo la ulti Vamos aquí A castigarle con Con auto attack Vamos a tirar la torre He fallado el stun Pero no los Los pajaritos No Bien, bien De momento Ella gasta bastante Bastante más maná Y bueno Vamos a pegar estos de aquí Que son los que Vamos A castigarle un poco A la torre Sin ninguna prisa La verdad es que Pinta bien Ha fallado el 3 Cosa que me Que me interesa Se parte la caja Yo también Bueno Tengo que mirar Porque Ella pega Más que yo Ahora mismo Uff Y yo creo que Ya es hora De irnos ¿No? Bueno Aún no Me voy a A quedar aquí Un poco más Me voy a ir Porque Capaz De matarme Vamos a ver Bien Ahora es cuando Voy Ahora Es cuando Voy a tirar eso Y voy a hacer Los stacks Cuidado De pociones Avanzal Porque esta Gel Me quita Bastante Supongo Que me haré Ella También ha optado Por el Por el Libro de Tots Si mal No me equivoco De segundo Ítem Me voy a hacer El Divinero Vamos a ver Tengo que hacerme CD Cuanto Antes Ya empezará A stackear Empezará A stackear Ahí A mansalva Y bueno Vamos a ir A hacernos La La jungla Bueno No Vamos a Caernos aquí Pues toma Te ríe Pues te doy Pues vale Cuidado Cuidado Que te la está carando Gel Te la está carando Que mala Es Perdonar Si estoy Bastante Perdonar Si estoy Bastante Uy 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 Que me la puedo Cargar Eh A castigarle Un poco La torre Vale Ya está Seca Me la juego Vale Le he cancelado El vaca Ahí Voy a tirar Una potida De maná Ella está Seca O sea Está Sequísima Le voy a Tirar Esto Uf Como pega Como pega Toma Para tu casa Toma Me la he cargado Que jefe soy Muy bien Muy bien Muy bien A tirarme esto Y me voy a hacer urgentemente Y me voy a hacer urgentemente El maná A hacer urgentemente El maná Aunque antes Voy a limpiar esto Y creo que me voy a hacer Cooldown De De Segundo ítem Antes que las botas Porque bueno De momento Me va bien Vamos a Hacernos este maná Vamos a tirarnos Una poción de maná Que ya También ha Ha hecho El libro de Dot Acertadísimo Y bueno Creo que me voy a hacer Me voy a ir a Comprar El Kirving Kurs Vale Me voy Bueno no Me quedo Con dos huevos Claro que si Me quedo Le pego un poco Le sigo pegando un poquito Le sigo pegando un poquito Se tira El sprint Cuidado Ha fallado Vale vale Tengo mucho dinero Pero bueno Voy a A quedarme aquí Cuidado Cuidado Uy Cuidado que la palmas Cuidado que la palmas Guarrilla Ya veremos a ver Cuando tenga el Toma La palmaste Osea Castigarle un poco La torre Y limpiar esta Oleada Vale Esta torre Ya va a morir Con los minions Tengo mucho dinero A comprar esto A comprar El divino de ruin Y me voy a comprar El sprint Sprint Y dos potis De buena Esa torre Ya está casi muerta Voy sin botas Aún Está pillando El El magic blessing Pero bueno Mi stun es cada Mi stun es cada 10 segundos Y el magic blessing Va a ser cada 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 Esto Estaba en la Izquierda Estaba en la Izquierda Voy a A ver Si me viene Se ha comido Pero tiene El divino de ruin Me voy a Línea Vale Me voy a Línea Que se quede Ella si quiere Me da igual Ahora mismo Ahora mismo Me da igual Que pesada Es que le estoy Le estoy puteando Muchísimo Con el Divino de ruin Pero bueno Toma Toma Ay que poco Te curas Guarrilla Ay que poco Te curas Que poco Te curas Me voy a Hacer tu Maná A ver Si puedo Si está No No está Pues bueno Pues voy Ahora mismo Necesito Botas Ahora mismo Necesito Hacer el rojo A ver si puedo Hacermelo Rápidamente Vale Vale Voy a Hacerme botas Porque no tengo Una Una mierda De De Mira enteras Ahora mismo Me echo las botas Porque No tengo Ni una mierda De De velocidad De movimiento Y vale Y ahora Cuando me pille El creeping Curse Cuando me pille El creeping Curse Bueno Vamos a A quitarle Eso Vamos a Vamos a A quitarle Eso Y ahora mismo Tengo Eso Pasa por aquí Pasa por aquí Pasa Pasa Ahora mismo Está súper Cagada Ahora mismo Está súper Cagada Pero no pasa Nada Ella se cura Mucho Y yo no Ya mismo Tendrá La burbuja Que poco se cura Voy A pokearle Claro Porque Ay mierda Toma Vale Pues nada Te aseguro Pero yo El fénix Lo castigo ¿No? Se han comido Los pajaritos Bueno Me da igual Y ahora mismo Voy A A cogerme Los activos Yo No tengo Ningún problema De De Toma Me voy a Acercar a Era para Para quitarle La burbuja Vale Le he quitado La burbuja Y ahora mismo Puede morir Vale Ahora mismo Puede morir Me salgo De aquí Limpio la línea Y le pego Un poquito A pegar un poco Al fénix A pegar un poco A quedar un poco Aquí Y como vemos Genial Vale No me la juego Más Porque Ya me renta ¿No? Y eso Ven a por mi Y piérdela Vale Me voy a coger esto Y me voy a coger El creeping curse Como ya sabéis Este Voy a coger Lata útil Ya Y de último ítem Me voy a hacer Un poco de Protección Ella ha pillado El creeping curse Pero no ha pillado El El de esto Ahora mismo Quito yo Más que ella Ahora mismo Yo creo Y tendría que ir A hacerle Presión un poco Porque Necesito El rojo Este Vale Ella Se va a hacer El divino El ruin Vamos a A crearle Presión un poco Vale Vamos a Entrarle Vale Correcto Un auto Atac Y bueno Voy a Entrarle Un poco Vale Vale Ya está Suficiente Suficiente Vale Vámonos ¿Qué? ¿Te la juegas? Ya tiene El divino El ruin Pero bueno Contaba con eso ¿No? Ah Me mató La capulla Vale Me mató Pero bueno Ya contaba Con el Con el Divina Ruina Así que no hay Ningún problema Ya contaba Con el Divina Ruina Y el Y el Creepy Curse Pero bueno No hay ningún Tipo de problema Vale Vale Ahora mismo Voy a ir Voy a ir corriendo A ver si puedo Salvar esa Esa torre De sobras Ya tengo La Dauti Y mi siguiente Ítem va a ser El Bulwark El Bulwark Me voy a Coger El El Speed Ella Habrá A cogerse El rojo Bueno Se Se Ha pillado El rojo Pues nada Vamos a A pokear El titán A ver si puedo Hacérselo Vale Ahora mismo Nos separamos No se Cura No se cura Aún Vamos a Pegarle El titán Un poco Y nos vamos Vale Se ha comido Se ha comido Como me quita Tanto Tío Me saco Una puta Burrada Me voy A pillar El Bulwark Pero ya Tío Me quita Muchísimo Muchísimo Y creo que Luego voy A sustituir Voy A sustituir Algo No se Que sustituir Sinceramente Por Por penetración Porque si no No voy A poder Matarla No Uff Está jodida la cosa Pero Pero bueno Vamos a ver Que se puede hacer Vale Vamos a ver Ahora mismo Hace falta Ahora mismo Es la última Oleada Hay que Aprovecharla ¿Por qué Poyas Ha tirado Eso No se Está seca Ya Vale Voy a A tirar Esto Puf Está la cosa Jodida Vamos a ver Vamos a ver Si la pillo Vale La ha pillado Tengo Que tirar Como sea Esto Tío Que tirar Como sea Esto Me voy a ir Ella Se parte El culo Da igual Ahora mismo Noto Como Como de esto Pero bueno Seguramente Me quite Voy a correr A ver si puedo Tirarle el titán Me largo Ahí te quedas Voy a pillar Voy a pillar El bulwark Y me voy a quitar El libro De tot Yo creo Me voy Abre la pestilencia Y me voy a quitar El libro De tot Ahora mismo Ahora mismo No necesito Coño Como era Obsidencial Ahora mismo No necesito El manaya De los stacks Así que bueno Vamos a ver Voy a hacerme El otro El otro rojo A ver si está Lo he escuchado Por aquí Creo Si Hija puta Ah no Está aquí Está aquí Vale El titán Le está Pokeando El titán Y se ha quedado Sin rojo Ahora mismo Así que vamos Allá Vamos a ver Si puedo Acabar la partidica Vamos a ver La mosquita Esto Vamos a pokear Un poco Vamos a ver Si muere Vamos a ver Si muere No me jodas Bueno No pasa nada Vamos a A pokear El El titán Vamos a hacer Vamos a hacer Un poco Vamos a hacer Un poco De Marear Vale Vamos a hacer Un poco De De Marear Y ya está Y ya hemos acabado La partida ¿No? Bastante Bastante chula ¿No? Bastante chula La partida La verdad Contra una Una gel 10 La verdad es que No era tan buena Como me Como me esperaba Ha estado Bastante bien Una gel 10 Y vamos Le voy a decir Why you Loud Downing Ingame La verdad es que Ha estado muy bien Al final me He cambiado El libro de todo Para que Hubiese tenido Esa protección Y bueno Tanto Los dos Íbamos con Anti-healing Los dos Con Anti-healing Tanto Divina Ruin Como Pestilencia Como Como Maldición Debilitadora Winkurs La verdad es que Ha estado bien La partida Ha sido cortita 21 minutos Y yo creo que Yo creo que Ella tiraba El creeping Kurs Por tirarlo Y yo Lo tiraba Cuando realmente Creía que la podía Matar ¿No? Por lo tanto La verdad es que Yo creo Que he jugado Bastante Mejor que ella Bueno Bueno gente Un saludo Y hasta La bruce Y hasta El próximo Vídeo ¿No? Hasta luego